Estos filmes, junto con otros otros trabajos de Lucrecia, son una gran contribución a la lengua de cine. Pido un fuerte aplauso para Lucrecia Martel. Pasa en el norte de Argentina, que es una zona que está en el límite con Bolivia. Lo que he visto es que ellos replicaron las actitudes de la parte. Cuando ellos conocen los niños de los indianos, ellos decían, oh, cuidado. Dios sabe lo que ellos hicieron con sus dogs. Pero la chica estaba muy relacionada con la mía, ¿no? Isabel y Moni. Sí, pero ella no apreció nada mucho. No. Y las armas, las armas. Pero aún así, ¿no? ¿Y qué, 12 años con las armas? Ellos se van a ir a ellos mismos en el bosque con las armas. Eroplausos